Como tantas otras noches La tuviste que esperar Como tantas otras noches La tenía que esperar Y escapando a mi rutina Decidir a caminar Y me prendí una mecha corta Que me iba a acompañar Y me prendí una mecha corta Que me iba a acompañar Acompáñame un poquito ¿Por dónde? Paloma No me había dado cuenta De lo lindo del lugar Y no me había dado cuenta Eso que he nacido acá Por los campos de la vía Paloma Paloma Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta De lo lindo del mar Y no me había dado cuenta De lo lindo del mar El malo mar Ven y a volar, ven y a flotar, ven y a flotar Yo no soy de dar consejos Pero no la espero más